Esta es una producción de Grupo Fórmula. Estas son las noticias. Y ahora, ¿qué les picó que el mosco de la injusticia? Tribunal Electoral da luz verde al INE para investigar a Pío López Obrador. Vendedora de caricias, el PRI votará en bloque y como las pidan sobre reforma energética, asegura el proxeneta del PRI. Y si uno gana, ¿le quitan impuestos? El SAT anuncia rifa por 500 millones de pesos en el Buen Fin. Todos a participar para pagar el premio de nuestros impuestos. Y en la mañanera, AMLO dice que cuando se acabe la corrupción, evaluará si se aumentan los impuestos. ¡Uy! Pues nadie pierde. No más México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.